¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en nuestra serie estrella, el modo carrera manager con el Deportivo de la Coruña. Ya estamos en el décimo episodio. Estamos atravesando más allá del Ecuador de la temporada. Ya sabéis que estamos eliminados en la Copa. No hemos entrado al principio, lógicamente. Hemos empezado desde esta temporada. No estamos en competición europea y estamos en liga intentando el asalto a Europa. Estamos ahí, metidos en la lucha. Hay que dar un paso adelante. Va a estar complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Por menos meternos en Europa, en la UEFA o en la Europa League e intentar dar una buena imagen. Este capítulo es un poco más resumido de lo habitual porque si no se hacen muy largos los episodios y no hay, simplemente hay gameplay. Hay, bueno, ni gameplay. Hay las jugadas más destacadas. Entonces he decidido va a cortarlo un poquito para que pasen los partidos, para que pasen las jornadas. Y si llegamos a Europa bien. Si no, pues otra temporada, nuevos fichajes, hacer una limpieza completa en la plantilla e intentar optar a objetivos más ambiciosos. Bueno, aquí estamos en este partido. Como visteis, en el principio, el Sama Mesh frente al Athletic Club de Vivao. Un partido a priori de los más complicados en las visitas que tiene el Deportivo fuera de casa. Aquí está jugada y el remate de Raúl García. Esa jugada muy bien trazada por el Athletic. Y el remate de Raúl García ahí dentro del área de cabeza donde Luisinho quedaba ahí. Salta sin ir a tapar. Queda Luisinho cubriendo. Y lógicamente ahí por cuerpo le gana la partida muy sobrado Raúl García. El 1-0 para el Athletic. Ahí está, sigue jugando Luisinho, Raúl García, Mouriaín, Mouriaín que entra dentro del área, Mouriaín. Y qué golazo de Iker Mouriaín. Y pegándole con su pierna menos buena, con la diestra, como el balón toca en el larguero. Y se introduce dentro de la portería de Gianluigi Donnarumma. Fijaros aquí cómo conduce hacia adentro, se perfila para la diestra, dispara con la diestra. E inapelable el gol. La repetición. Pega ahí el larguero. Y entra adentro. No intentaría el Depor con poca fortuna. Aquí está jugada. La presión ahí. Marlos Moreno. La que levanta. Tielemans, el belga, que pone el balón. El remate de Rashford, pero que se iba al lateral de la red, casi sin cálculo. 2-0. Estaba cómodo para el tipo de Bilbao. El Deportivo que intentaba llegar con peligro a la puerta, definida por Kepa. Que aquí saca esta mano. Kepa. Arrizabalaga. Al remate, creo recordar, de Marlos Moreno, efectivamente. Es Marlos Moreno que llegaba ahí y saca esa mano a bocajarro. Kepa. Sin más, sin poco más que añadir, victoria del Amity Club. Y vamos 2-0, superior al Deportivo en este encuentro. Volvíamos a casa. Volvíamos a Riazor frente al otro Deportivo. El Deportivo a la vez. Un partido que se presentaba jugando en casa. Con mucha importancia. Con mucha importancia para intentar sacar los tres puntos. Para intentar mantenernos ahí en el grupo, en la lucha por Europa. Aquí damos estación de Sydney. Esta falta, el clícito de la primera mitad. Lanzamiento directo y la mano de Donnarumma que saca córner. Y es el Deportivo, es Marcus Rashford el que llega. Ahí a punto estuvo de meter la portería defendida por Pacheco. Ahí tenemos al jugador servido por Manchester United. Rashford como también dispara a la lateral de la vez. Estuvo fallón estos últimos partidos Marcus Rashford. Servió un poco la pólvora, la dinamita con la que llegó al Deportivo. Aquí estaba Raúl. Lo habría para Camarasa, Camarasa. Y el gol de Manu García. 0-1. Fijaros en el minuto. La puntilla del Alavés. Ese 0-1 que sentó como un jarro de agua fría para el deportivismo. Como llega ahí Camarasa al pase. Parece que está fuera de juego Manu García. Pero es Alventosa el que lo rompe. Queda descolgado ahí Alventosa en el fuera de juego. Y habilita a Manu García para meter el gol. El 0-1. Que a la postre sería el gol de la victoria para la vez. Aquí está la oportunidad justo en el descuento de Marcus Rashford. Que se revolvía dentro del área pero no encontraba portería. Aquí se perfila para su pierna buena, para la diestra. El golpeo que se va por encima del arguero. Final 0-1. Dura derrota del Deportivo de la Coruña frente al Alavés. Tres puntos que se escapan de Reazor. ¡Seguimos! Nos vamos a dutar que frente a otro debutante en la Liga Santander esta temporada como es el Leganés. Vemos el 11. De inicio del Deportivo con esta jugada al principio de... Bueno, al principio. La primera mitad de Ángel Correa la más destacada. Este golpeo de Correa. Como se saca ese derechazo y como pega la base del larguero por encima. Ahí. Sí señor, ese disparo del jugador cedido por Atlético de Madrid. Bueno, era la segunda mitad, no era la primera. Aquí Marcus Rashford que coge la directa. Se planta a Andreserantes y falla esta ocasión. Habría que decir que es un gran acierto de John Andreserantes al Porto de la Ganes por hacer esa parada. Y aquí Ryan Babel que había entrado en la segunda mitad muy fresco. Como vemos esa galopada tremenda. Por velocidad se planta dentro del área y consigue el gol. El 0-1 para el Deportivo. Ryan Babel, el holandés. Recién entrado al terreno de juego sustitución de Marlon Moreno. Como se perfilaba. Y Luis de Balón parece que se le escapaba. Barras de suelo al límite. Y se anticipa John Andreserantes. Va a meter el gol dentro de la portería. 0-1. Un 0-1 que sería el definitivo. Tres puntos muy importantes que tapan un poco la herida abierta en esa derrota dolorosa frente a la vez. Y que dan oxígeno al Deportivo de la Coruña. Estamos negociando un contrato, un juego del filial. Muy buena pinta. Un mediocampista derecho. Para que veáis que no todo es con gameplay. También hemos hecho cosas de oficina aunque no lo parezca. Y venía el Atlético de Madrid a riazor. Un partido difícil no. Lo siguiente. Dificilísimo. Este partido frente al Atlético de Madrid. Calafostre. Sería clave para saber si finalmente el Deportivo apostaría por intentar jugar en Europa. O por simplemente mantenerse en la categoría. Cambios de generación. Vemos ir a Laure. Por ejemplo en esta acción. Laure Capitán. Que estrenaba titularidad. También veíamos a Rivas, a Angelinho que volvía al once. A Floring Andone que también volvía al once. Muchas novedades en el Deportivo. Este es el margenito de falta. Que al final llega a las manos de Donnarumma. Segunda mitad. La combinación del Atlético de Madrid. Saúl. Se refiere a Saúl. A buscar la banda. No. Sigue, sigue en conducción. Saúl. Ojo va a llegar al trabilaria. Arribas al corte. Entraba la contra ahí. Floring Andone. Tiago. Espera a Saúl. Saúl llega a borde del área. Otra vez. Saúl. Y la falta de Alventosa justo al límite del borde del área. Va a ser Antoine Griezmann cargado de lanzamiento. Pierna zurda. Ahí va Griezmann. Y fuera por bastante. Continúa el partido. Está fringando a Anibalón al espacio. Para Enremor. El turco que se planta delante de Moyá. Enremor. Y ha fallado Enremor. Se le ha ido el balón en la última instancia. En el uno para uno en el mano a mano frente a Miguel Ángel Moyá. Como veis. Muchos cambios en la alineación. No estaba Marcus Rashford. Estaba jugando Enremor. Ya recuperado de su lesión grave. Volvía el equipo. Y aquí la contra de la Leti. Y el balón al poste de Kevin Gameiro. El partido estaba muy disfrutado. Muy bonito. Para el espectador. Aquí José Lu. También había entrado al campo. Abertura para Ryan Babel. Intentaba por velocidad el holandés. Marcus Rashford. Que también había saltado el terreno del juego. Apertura para José Lu. Intentaba José Lu. Angelinho. La robó Savage. Alessio Cherchi. Apertura para Nico Gaitán. Estamos en el descuento. Al corte. Raúl Alventosa. Nico Gaitán. Saque de banda. Para Juanfran. Vale. Para Gaitán de nuevo. Final del encuentro. Como veis. 0 a 0. Partido muy disputado. Fentántico Madrid con ocasiones para ambos bandos. Pero al final. Reparto de puntos. No está mal el punto. No está mal el punto. Para el Deportivo. Aquí. Como veis. Siguiente partido Deportivo Barcelona. La rueda de prensa. Pero el Deportivo Barcelona lo veréis en el siguiente capítulo. No vamos a meter aquí toda la salsa. Toda la salsa. Continuamos. Ahí está la depresa. Busca el efecto positivo a la reciente abultada de derrota. Bueno. Realmente no tuvimos una abultada de derrota. Pero bueno. Así está el juego. Juanfran volvía de la sanción. Rashford. Que había estado de suplente. Ya nos manda un recadito. Que quiere volar a jugar. Y aquí. Está la tabla. Como todos los capítulos. El resumen de la clasificación. Mitad de la tabla. Décima posición. 26 partidos jugados. Quedan 12. Para terminar la temporada. 10 victorias. 4 empates. Y 12 derrotas. 22 golpes a favor. 25 en contra. Y una diferencia de menos 3. 34 puntos. Estamos con un partido menos. Con respecto a Atleti Club de Bilbao. Que está ahí en puesto de Europa. Con 41. Estamos algo lejos. Pero si conseguimos la victoria frente al Barça. Que va a ser muy complicado. Nos pondríamos con 37 a 4. Está difícil. Está bastante complicado. Si miramos hacia abajo. Vemos al Español. En puestos de descenso con 27. Está un poco más cercano. A nosotros. Seguimos ahí. Un poco en tierra de nadie. Un par de victorias seguidas. Te catapultan hacia arriba. Un par de derrotas. Te catapultan hacia abajo. Entonces. Hay que seguir. Hay que intentar mantener una línea. Estamos siendo muy irregulares. Igualmente. Y la temporada todavía. Queda por definirse. Así que sin más. Nos vemos en el siguiente capítulo. De este modo cargador malo del deportivo. Si te ha gustado un like. Que se agradece muchísimo. Coméntalo. Compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Venga compa padre. Para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa. Que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero. No de una chaqueta. Sino de un balón. Si es de espalda. Y me convierto en paugasol. Y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum. No de fotografía. Sino de cromos. Yo. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah. Que bonito. Es el plafio. Suscríbete para más vídeos como este. Ja. No.